¿Por qué alguien me mandó un meme de Kik Botovsky, wey? ¿Qué coño es esto, wey? Explícame. ¡Ah, la bestia! Mis oídos, wey. Vete a la roña, loco. ¿Por qué hiciste eso, wey? ¡Pobre vato, wey! ¡Pobre vato, wey! ¡Noooo! ¡Wey, pobre vato, wey! Se los juro, wey. ¡Fergón, me hagas por los nueve meses! Bueno, eso no debería haber tanto, wey, como el otro, wey. ¡No hay pedo! ¡Ese tampoco debería haber tanto como los otros, wey! ¡No hay pedo, wey! ¡Ah, la bestia! Te sí va a doler, wey. ¡Ouch! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Pobre vato, wey, gracias por la prime! Y eso que es en un trampolino. ¡Qué coño, wey! ¡Ah, la bestia, wey! ¡Ah, la bestia, wey! No, güey, esos videos no son reales, dime, güey Eh, güey, me está abriendo la espalda, güey, nomás verlos, güey ¿Este qué coño es, güey? No entendí What the fuck, ¿por dónde coño se cayó este vato, güey? Jodercito, güey ¡Hala! ¡Patrick! ¡Patrick, gracias por las 25 sub regaladas, loco! ¡Patrick, muchas gracias por las 25 sub, viejo, se agradecen! ¡Muchas gracias, Patrick! ¡Muchas gracias por las 25 sub regaladas, loco! ¡A la bestia, güey! ¡Se manchó, Patrick! ¡Ya se manchó, güey! ¡Se manchó, güey! ¡Muchas gracias, Patrick! ¡Se agradece, hermano! ¡Muchas gracias! ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? No alcanzas a ver ¡Ay, güey! ¡Qué coño! ¡Güey! ¿Por qué? ¿Por qué ponías ese sonido? ¡Te lo juro, güey! ¿Por qué?